Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro y hoy tenemos una noticia con respecto a las novedades que va a traer GoPro este 2020 porque como ustedes ya saben año tras año GoPro van lanzando cámaras nuevas pues precisamente nos ha llegado una fotografía gentileza de Photo Rumors que nos acaba de decir de que ya está apareciendo la única imagen de la que sería la futura GoPro Hero 9 Black lo que verán a continuación es la única imagen filtrada que como podrán ver es parte de la estructura aquí les muestro esa imagen, como verán esa es la estructura de la futura GoPro Hero 9 y tengo aquí en mis manos la actual GoPro Hero 8 que la llevo conmigo desde hace ya unos meses atrás por lo que vamos a hacer una pequeña comparación con respecto a esto, con esta versión actual de la GoPro Hero 8 con la versión futura primero, lo primero, el diseño frontal es exactamente igual, es decir, se mantiene el logotipo en la parte izquierda donde se encuentra abajo la pantalla también se encuentran los micrófonos abajo del lente y es todo muy parecido pero si nos fijamos en la parte donde se encuentra la pantalla vemos que la Hero 9 tiene una pantalla cada vez más grande lo que quiere decir que efectivamente la GoPro Hero 9 va a tener doble pantalla, es decir, una pantalla trasera y la otra frontal para poder encuadrar lo que tú estás grabando para aquellas personas que usan habitualmente para vlogs muy al estilo del DJI Osmo Action que ya lo tenían integrado esa pantalla frontal ahora, otra de las diferencias con respecto a la Hero 8 es el tema del lente como pueden ver, las medidas son exactamente iguales pero hay una diferencia que me llamó la atención y es que si nos fijamos donde tienen los 4 agujeros y los 3 en la parte del borde quiere decir que estamos ante un lente que puede ser reemplazable porque recordemos, la GoPro Hero 8 el lente no se la puede quitar es decir, ya viene su protección pero igual genera preocupación porque si llegan a romper el lente de la cámara pues ahora con la GoPro Hero 9 lo más probable es que sea reemplazable y por último también la única diferencia que tal vez no sea tan llamativa es que si nos fijamos aquí, este agujerito tiene una lucecita para poder ver lo que estás grabando, encender la cámara, etc. mira, fíjense, la luz, pues en la Hero 9 lo cambiaron de posición ahora se encuentra en la parte central de la pantalla frontal donde ahora ya no es circular sino que es una forma así como rectangular es como muy parecido a la que hemos visto a la GoPro Hero 4 aquí tenemos la GoPro Hero 4 y como pueden ver aquí tenemos esas lucecitas que son las mismas figuras que van a tener a la futura GoPro Hero 9 pues eso es lo que lleva hasta el momento la filtración de la futura Hero 9 de GoPro porque no hay más informaciones con respecto a la futura cámara lo que sí está claro es que esperemos de que esa cámara nueva salga a la luz lógicamente como a finales de septiembre o a principio de octubre una de esas dos podrán hacer porque es el mes común para los lanzamientos de nuevas cámaras sobre todo de la GoPro así que ahí está entonces se filtró la única imagen de lo que vendría siendo la futura GoPro Hero 9 que esperemos que en el transcurso del tiempo vengan más novedades, tengan más características, etc. porque la verdad GoPro ha sido una marca que para mí no me deja de sorprender por muchísimo tiempo, esperemos que hayan disfrutado este corto informativo de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile si te gustó denle like y suscríbete a mi canal de YouTube y nos volveremos si Dios quiere hasta el próximo video chao chao